Requerimiento laboral. Nos encontramos en la búsqueda de auxiliar de análisis. Jefe de cosecha. Operador de tractor oruga. Regador. Ingeniero junior de servicios de mecanización agrícola. Analista de biotecnología. Operador de biotecnología. Si estás interesado y cumples con los requisitos, postula enviando tu CV a selección arroba agroparamonga.com o comunícate al 986-660-927 o al 986-645-867 a través de una llamada o vía WhatsApp. Para conocer los requisitos de cada uno de los puestos de trabajo, ingresa a nuestro Facebook Agroindustrial Paramonga SAA. Únete a nuestra gran familia.